hola qué tal amigos amigas de piscis les habla su amiga isabel reidón esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial de tarot de amor en el cual le vamos a preguntar piscis sobre tu persona de interés si le llamas o no le llamas y cuál sería su reacción de esta persona si le llamaras o si le escribieras o sea que todo un dilema piscis con esta tirada que esperemos que te guste y por ahí si te gusta piscis no te olvides de darle un like y suscribirte vamos a comenzar y vamos a hablar de dos escenarios el escenario de que no le escribieras y el escenario de que le escribiera solo llamadas que sucedería y así salimos un poquito de dudas solo una ascendente o venustidad general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro piscis recuerda que te quiero mucho no te olvides de mí vamos a comenzar y vamos a hacer dos montoncitos el primero del escenario si no le llamadas el segundo del escenario si le llamadas o si le escribieras y vamos a apoyarnos con este otro oráculo voy a revolver un poquito más que viene para piscis que viene para piscis 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 bien vamos a poner cuatro cartas bueno vienen cinco para ver estos dos escenarios vamos a hacer a un lado el de si le llamaras o si le escribieras y comenzamos con el status quo en este momento en el que ni le llaman ni le escribes que pudiera suceder bien sale el sol así que nos dice esta persona está pensando mucho en ti y tú estás pensando mucho en esa persona y la energía de la super luna de la luna nueva en libra del eclipse hace que sus sentimientos se pongan mucho más fuertes esta persona está invitada pensándote en invitarte a salir en acercarse de nuevo y pareciera como que esta vez tiene ganas de que sea una conexión fuerte formal y sabe perfectamente bien que ha sufrido piscis quizás algunos de mis piscis no no les sea fácil perdonar esta persona por todo lo mal que te hizo porque mira ve cómo cómo quedaste mi querido piscis después de este huracán de amor y de su desamor pero sin embargo si está pensando esta persona y tiene algo oculto con esa energía de la luna y el sol pero va a salir a la luz eso que había oculto en su vida sale a la luz mi querido piscis ya sea directa o indirectamente te vas a enterar de muchas cosas en estos días por acá te sale la carta de el dos de varas pudiera ser que esta persona estaba oscilando entre dos amores cuatro de espadas has estado esperando su regreso nueve de varas estás buscando una luz quizás algunos de ustedes de mis piscis han buscado por redes sociales para encontrar respuesta mis piscis son investigadores natos quizás por ahí han obtenido cierta información y con esta carta del dos de copas desde luego va a haber un encuentro sin que tú le llames sin que tú le escribas hay posibilidades de un encuentro y de una invitación pero si nos dice tienes que tener cuidado porque esta persona que puede ser que es una persona o muy interesante o muy guapa o muy inteligente según tu piscis te pudiera volver a lastimar es una carta bastante dolorosa piscis del 10 de espadas pero para algunos simplemente pudiera ser el miedo de que vuelva a suceder lo mismo que antes una duda que te va a quedar en tu corazón con ese dos de bastos y vas a estar justamente dudando actuando retrocediendo actuando y retrocediendo has esperado demasiado ese encuentro se va a dar pero si hay que tener cuidado piscis para que no te vuelvan a lastimar porque de plano eso piscis ya no lo podría aguantar y aparte no sería honesto así que habla claramente con esa persona dile que has cambiado que esperas que también esta persona haya cambiado pero que definitivamente ya no quieres vivir lo mismo que antes porque si no piscis y ahí le dices tú lo que quieras bien vamos con la energía si le escribieras y si le llamaras la carta de las flores la carta de los ratoncitos la carta de los pajaritos la carta de la tumba y la carta de la torre bueno vemos que si te comunicas con esta persona con la carta de los pajaritos te vas a enterar de varias cosas dentro de ello los problemas familiares o de herencia que tiene esta persona quizás haya fallecido alguien en su familia recientemente con la energía del buque esta persona de alguna manera piscis no te ha olvidado me habla justamente de esta persona de tu pasado de la espera de esta conexión sentimental y de lo sola o solo que te has sentido en los últimos tiempos si le llamaras va a haber un triunfo importante y total para ti vas a salir ganador o ganadora porque no solo te vas a enterar de muchas cosas sino que esa persona se va a dar cuenta o va a corroborar que si todavía tienes sentimientos o que por lo menos sigues interesado o interesada en él o en ella con la energía del loco no solo viene un triunfo sino que es el recomenzar la conexión sentimental y con la carta de la estrella no perder la esperanza y algo que estabas esperando va a suceder con la carta de el rey de espadas esta persona que te interesa pudiera ser alguien del signo de aire géminis libro o acuario una persona que muestra poco sus emociones pero sin embargo las tiene fuerte con la energía del juicio aquí me confirman que sí o sí va a haber un encuentro entre ustedes y con la carta del ocho de pentáculos van a trabajar por tener una mejor conexión así que desde luego el escenario de que si tú le llamas y si tú le escribes es un mucho mejor escenario que el anterior porque en el anterior estás en un compás de espera lo que sí pices que en esta conexión tienes que poner límites hacer advertencias para que no sea lo mismo de siempre y no suceda lo que por acá salió que me da un poco de miedo esta carta del 10 de espadas porque no quiero pices que te vuelvan a lastimar a romper el corazón así que muy atento a las señales a las banderas rojas pices y si algo no te gusta mejor pones los pies en polvorosa y sales corriendo antes de que te vuelvan a lastimar tu corazoncito porque ya has vivido un romance con esta persona ya sabes que puedes esperar sabes las banderas rojas has crecido mucho emocionalmente y estás listo o lista pices para tener una buena relación sentimental hay buena perspectiva con esta conexión sí y pronto va a haber un encuentro sentimental entre ustedes pices así que ábrete a esta oportunidad pero con cuidado bien vamos con unos mensajitos del corazón mensajes para mis pices mensajes para pices mensajes del corazón pices tu libertad es importante o ha sido importante en los últimos años la has apreciado la has querido sabes lo que es ser soltero o soltera sin compromisos y no tener nadie que te diga pues como vestirte a que hora llegar ni tener que dar explicaciones pices está acostumbrado a la libertad a la autonomía a la independencia mucho crecimiento espiritual pices en muchos sentidos en el aspecto de sentirte bien contigo mismo en tu propia piel y los niños o las niñas de alguna manera pices son importantes para ti y verlos crecer si es que tienes hijos si no tienes hijos quizás tengas sobrinos o nos esté hablando de algo que aprecia si quieres muchísimo y que has venido cuidando al tiempo pices al que has tratado también de soltar un amor bien amigos y amigas de pices eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el video con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 pices te quiero muchísimo y te deseo lo mejor si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotetual arroba gmail punto com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te deseo lo mejor bye bye chau 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 Gracias.